Con mi lente voy donde quiero, camarona forastero Hoy en DC Contigo tendremos A mi me gustaría que tu me muestres esos pasitos que tu estabas haciendo en el escenario Un poquito de lo que hiciste Es sencillo, es sencillo Nos paramos y tu me lo muestras como lo hiciste Es uno, dos, tres brinquitos, uno, dos, tres brinquitos Que tal soy Henry Santos, quédate ahí en DC Contigo, no te puedes mover Tienes un deseo para esta navidad Crece en el poder del amor y la solidaridad C&G Imports, su dealer amigo Pedro Viaggi en la mañana Univision y DC Contigo Te invitan a que participes en la promoción Pida un deseo Esto y más ahora mismo en DC Contigo A mi me gustaría que tu me muestres esos pasitos que tu estabas haciendo en el escenario Un poquito de lo que hiciste Es sencillo, es sencillo Nos paramos y tu me lo muestras como lo hiciste Es sencillo, es uno, dos, tres brinquitos, uno, dos, tres brinquitos Pero unos movimientos más sexys Pero tienes que por la mañana ponerte un poquito de aceite Y vaselina aquí en la cintura Para poder hacer el movimiento como debe de ser Es que el amor de DC, o sea, de toda la gente De todos los diferentes latinos que están aquí en DC Siempre se ha sentido desde los tiempos de aventura Ahora estoy siguiendo, me están apoyando todavía como aquellos tiempos Estoy sumamente contento por eso, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias Y cuál sería un consejo para la comunidad latina que nos ve a través de DC Contigo No, que sigamos positivos O sea, nosotros somos una gran parte de los Estados Unidos aquí en todo sentido Ok, so nosotros, you know, we rule, we rule, so keep it up Ok, muchísimas gracias Muchísimas gracias, DC Contigo Con mi lente voy donde quiero Camaronga Forastero